Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. ¿Qué? ¿León? ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. ¿Podemos hacerlo? ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿León? León, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de aquí. El ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Olvídate del Tang. ¿No le Conte? El discursoichen de autodestrucción. El ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. El ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Él se trabe una praktización interior y esoудo me va aia enlle isles una frontera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo cosa bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!